Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de Tu Unigénito, conserva en nosotros la obra de Tu misericordia, para que celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, y quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, viernes 31 de agosto de 2018. Prepara todo tu corazón para recibir el gran mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros, es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura, anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría, el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes, mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial vamos a responder todos juntos. El amor del Señor llena la tierra. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos todos. El amor del Señor llena la tierra. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Todos, el amor del Señor llena la tierra. Frustra el Señor los planes de los pueblos, y hace que se mallogren sus designios. Los proyectos de Dios duran por siempre. Los planes de su amor, todos los siglos. Todos, el amor del Señor llena la tierra. Aleluya, aleluya. Belen y oren, para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes, que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras, denos un poco de aceite, porque nuestra lámpara se está apagando. Las previsoras les contestaron, no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No cabe duda que este día es muy especial. Primeramente, porque gozamos de la bendición de Dios y también porque tú tienes fe y dedicas estos momentos a escuchar la palabra de Dios. También quiero aprovechar para recordarte, esta parroquia digital es solamente un puente para que tú te acerques a Dios y te acerques a tu parroquia física. Recuerda que nosotros los sacerdotes te estamos esperando para con paciencia, amor y tranquilidad, te llevemos a Jesucristo. Así es que acércate a tu parroquia y pregúntale al sacerdote cómo puedes vivir más auténticamente tu fe. Él con mucho gusto va a gastar tiempo contigo para conducirte a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar con las lecturas del día de hoy. En la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo, escuchamos que nos dice con claridad, los griegos y los romanos andan buscando sabiduría. En cambio nosotros estamos buscando la cruz, estamos buscando el amor de Dios. Y San Pablo les pregunta, fíjense ustedes que no hay muchos sabios, muchos entendidos, muchos intelectuales. Con nosotros, con los cristianos, están las personas humildes, sencillas, que se dejan tocar por Dios, que dejan que Él haga grandes cosas. Y también nos dice, la sabiduría de Dios es diferente. Lo que para nosotros los hombres parece sabio y correcto, para Dios no lo es. Recuerda que Él con los débiles puede hacer maravillas, que Él con los que no tienen sabiduría humana puede hacer cosas increíbles. Así es que no te lamentes si no eres de los más listos y de los más inteligentes. Recuerda que si te acercas a Dios, Él hará maravillas contigo. Así te lo digo por experiencia propia. Y también déjame decirte, si gracias a Dios tú eres una persona muy inteligente, una persona muy estudiada, qué bueno, me da mucho gusto. Pero te pido que seas humilde para escuchar a nuestro Señor. Trata de comprenderlo con tu corazón. No lo pienses tanto. No quieras entender a Dios con la sabiduría humana porque no lo vas a lograr. A Dios se le entiende con el corazón. Pídele al Señor que te regale mucha fe en el alma para que sepas con todo tu ser que Él está contigo, que no te abandona, que te cuida y que te protege. Así es que ya sabes, acércate a Dios. Él es el amor de los amores, pero con mucha humildad y con mucha sencillez. Y verás que Él contigo hará grandes cosas, todavía mejores de las que tienes en este momento. Y pasando al Evangelio, el mensaje es bastante claro. Tenemos que estar preparados. Nadie sabemos cuándo nos tocará ir al cielo, pero tenemos que estar listos. Yo te recuerdo, hay que confesarnos, por lo menos en mi recomendación, una vez al mes. Haz un buen examen de conciencia y acércate al sacerdote. Él con mucho gusto va a dejar las cosas que tenga que hacer por ayudarte a estar bien con Dios. No tengas miedo. Los sacerdotes estamos para servirte. Recuerda ir a la Santa Misa los domingos y comulgar en esa Santa Misa. Cuídate de la tentación. Aléjate del pecado. Sé una persona sencilla y humilde. También recuerda hacer obras de misericordia, corporales y espirituales. No es tan difícil ir al reino de los cielos. Lo único que se necesita es decisión. Prepárate todos los días. No seas como estas mujeres imprudentes que no previeron suficiente aceite para recibir a su esposo. Yo te recuerdo a ti. Preocúpate por los tesoros celestiales más que por los tesoros terrenales. Preocúpate por la salvación de tu alma y de toda tu familia. Inténtalo. Verás que quien vive preparado, vive muy feliz y muy contento, con una paz increíble en el corazón. Ánimo. No tengas miedo. No es tan difícil. Recuerda que los sacerdotes queremos llevarte a Dios. Así es que acércate a nosotros. Con mucho gusto y mucha alegría te vamos a estar esperando en las parroquias para escucharte, para aconsejarte, para mostrarte cómo te puedes acercar a Jesús. Y vamos a terminar este bello momento de reflexión diciendo todos juntos, Padre bueno, yo te entrego mi mente, mi libertad y mis anhelos. Tú me lo has dado todo y a ti te lo devuelvo. Concédeme sólo esto, que tú y yo nos amemos, que siempre seamos amigos y así mi vida estará llena de esperanza y de alegría. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Gracias por haberme acompañado. Recuerda darle me gusta a este vídeo y suscribirte a esta parroquia digital. Y si vas a visitar a nuestro Señor en el Sagrario, salúdalo de mi parte. Dile que el Padre Sergio le manda un gran abrazo espiritual y haz una oración por mí, por tu párroco digital. Nos vemos el día de mañana.